Uno de los shows más populares de MTV es Acapulco Shore, donde participan actrices que deleitan la mirada del público que sigue de cerca las emisiones. Una de las favoritas es Talia Chazet quien se ha convertido en un ícono de sensualidad. Desde su ingreso al programa, Talia conquistó el corazón de millones de personas, pues con frecuencia comparte fotografías en su perfil de Instagram que dejan con la boca abierta a sus seguidores, y la reciente sesión de instantáneas demostró que tiene una figura de infarto. Lo anterior, debido a que en las imágenes la hermosa concursante posa con muy poca ropa, lo que permite observar su monumental cuerpo de tentación, la sesión se llevó a cabo en un área boscosa a cielo abierto, y las últimas postales, sin duda, volvieron locos a los fans. Su outfit urbano y bastante sugerente causó revuelo entre sus miles de seguidores, quienes comentaron que es una diosa. Además, es posible percibir que a lo largo de la sesión Talia fue despojándose poco a poco de su ropa, hasta llegar a posar solo con un hilo dental, que elevó la temperatura de todos, aunque no fue la más llamativa. La fotografía que se llevó el premio Candente fue en donde está completamente desnuda y con las piernas abiertas, lo que seguramente provocó infartos. La postal rápidamente alcanzó más de 129.000 likes hasta el cierre de esta edición. Te dejamos la galería completa para que te enamores de esta mujer despampanante. Con información de Radio Fórmula, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.